A todos los nariñenses, hoy estamos aquí con nuestra ministra de Educación, Aurora Vergara, con la que hemos trabajado en un almuerzo muy especial y le hemos contado cómo en Nariño queremos territorializar la paz a través de la educación. La educación es el medio más movilizador de igualdad social que tiene una sociedad y por eso nos hemos comprometido con ella a un pacto por la educación básica, media, pero con énfasis por supuesto en la educación superior, le contamos cuál va a ser nuestra apuesta en esto y coincidimos con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación en las apuestas y quisiera que la ministra un poco nos contara de manera general cuál es la oferta que nosotros tenemos para coordinar la estrategia y por supuesto ya le he dicho el presupuesto de la gobernación de Nariño en educación va a estar al servicio de alinear la estrategia de las metas del gobierno nacional. Al señor gobernador electo le damos las gracias por su determinación para hacer de la educación una prioridad para el departamento de Nariño. Esto es esencial porque posibilitará una articulación con el gobierno nacional que también ha priorizado la educación. varios aspectos que serán fundamentales para los primeros meses de esta gobernación primero garantizar que avanzamos con la ruta de la consolidación de la seccional de la Universidad de Nariño en Mar Agrícola en Tumaco garantizar que el programa de alimentación escolar en su versión más potencie el acceso a este suplemento alimenticio en las diferentes zonas con diferentes poblaciones para pueblos afrodescendientes, para pueblos indígenas y para que las juntas de acción comunal y asociaciones de madres y padres de familia puedan garantizar que operan este programa en su nueva versión. También avanzaremos en el fortalecimiento de la infraestructura educativa tanto en preescolar como en básica, media y en educación superior para que en las diversas subregiones de Nariño se pueda contar con acceso a educación superior Hemos hablado también de la importancia de acelerar el proceso de las audiencias para que las maestras y maestros que ganaron el concurso puedan empezar el calendario escolar lo más pronto posible una vez comience esta nueva administración Eso será fundamental para cumplir con todos los propósitos de esta generación que empieza en el 2024 Sabemos que con este pacto por la educación con este pacto por la paz Nariño tendrá un futuro promisorio Gracias gobernador electo por liderar esta gestión Ministra, muchas gracias Nariño se lo reconoce y vamos a hacer, como se lo ha dicho al presidente ese pacto por la transformación territorial de Nariño y la educación superior juega un papel determinante en esto Gracias ministra Muchísimas gracias Colombia potencia de la vida